Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción ¡Yiii! ¡Hello people! Hola, ya os traigo a todos vosotros un gameplay de Roblox en la modalidad de Sonic Simulator Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? ¡Hombre que sí! Todo el mundo a dejar un like, a suscribirse al canal, a activar la campanita, a seguirme en Instagram A hacerlo absolutamente todo Porque sí, porque sí, porque es lo que hay, porque es la moda y ya está Porque si no lo hacéis, os digo que estáis perdiendo una importante oportunidad de vuestra vida Mirad, mirad que baila el Fortnite hago para que os suscribáis ahora mismo al canal Venga, todo el mundo a suscribirse a tope y a dejar vuestro increíble like Porque el vídeo de hoy va a ser brutal Estoy aquí con una suscriptora que es Tails, Marina Así que un saludo para ti, sister, a tope de Power Pim Pam Pum Y hoy chicos, lo que os voy a decir es que vamos a ver todas las transformaciones de Sonic La película en Roblox Así que, ¿qué os parece? Si sin más preámbulos, sin más dilación, vamos para allá Pongo en el chat Super Sonic ¡Pah! Y mientras hago el baile del Fortnite No ha servido Espera, espera que ahora nos sirve Ahí estamos, vale, no hay que poner el comando Chicos, estamos aquí siendo Super Sonic La primera transformación de todas que como veis puede volar Efectivamente puede volar Es un pasote, es brutal, es increíble Encima tiene el turbo este O sea, puedo ir a cualquier rincón del mapa Por recóndito que sea Puedo colarme en cualquier parte En el edificio, en la cabeza de Sonic, en todas Pero eso no es todo Porque Super Sonic, chicos Esconde un secreto que tengo que descubrir ¿Vale? A ver, voy a ir dándole a los botones Botón, 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 botón ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es el botón? ¡No, no, no! ¡Que me muero, que me muero! Casi muero, muy bien Eh, se supone que... Es que no sé qué botón es ahora Pero Super Sonic tenía un botón para cambiar la transformación Pero no sé cuál es O sea, creo que mi vida ahora mismo Es un poco triste, la verdad Voy a buscarlo, voy a buscarlo, voy a buscarlo Chicos, he estado un rato muy largo mirándolo Y no hay ninguna manera de abrir el menú O sea, no se me abre No sé si lo tengo bugueado o algo Pero no puedo ver el resto de transformaciones Super que hay Pero eso no es todo Porque, chicos, hay más ¿Y queréis verlas? Hombre, ¿os gusta el nombre de Gaia? ¿Os gusta? Pregunto ¿Os gusta Gaia? Porque a mí sí que me gusta Gaia Me gusta un montón Es increíble o no Aquí tenemos al Sonic Lobo Sonic The Werehog Hombre, que sí También otra de las épicas transformaciones que hay aquí La verdad es que está guapísimo Está brutal O sea, es totalmente increíble Mirad que completa pasada A tope de power Doy vueltas por ahí Dando vueltas, vueltas mil, vueltas mil Soy el maldito Sonic Lobo Sonic The Werehog Como se ve, es un pelín más lento O parece un pelín más lento Pero lo compensa genial Con la... Vaya, me he muerto Con la altura, la anchura que tiene Es una brutalidad de personaje Que está muy Pero que muy Pero que muy Pero que muy Pero que muy Guapo 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 Os voy a enseñar otra gran transformación de Sonic Que es una muy famosa Que es... ¿Os gusta Arzur? ¿Os gusta el nombre de Arzur? ¿Os gusta o no? ¡Arzurito! Aquí lo tenemos, chicos Al Sonic del Caballero Oscuro Falta que metan Excalibur Sonic Porque mirad Que pasada Mirad que guapo Lo malo es que parece ser que no se puede usar la espada Pero tío, literalmente es aquí Ahí está Sonic el Caballero Mirad que guapa la espada Mirad que guapa está Calibur O sea, es una completa barbaridad Y yo tengo otra duda, chicos ¿Os gustan los robos? A ver, robar está muy mal, ¿no? Robar está fatal Pero si pones robo en el chat ¿Qué pasa si pones robo en el chat? Le hago un pecarón Pues, chicos Que nos transformamos en Silver Sonic ¡Hombre que sí! Un bicho Madre mía Este bicho da miedo La verdad es que da miedo Es una barbaridad de bicho Mirad que guapada Mola mucho su manera de correr Porque no mueve las piernas Usa una especie de cohetes Que tiene ahí propulsándole Por detrás Y eso mola un huevo Mirad que guapo, tío Hoy va Nada, he palmado A tope de power Vaya, es lo que me los esperaba Pero a veces También se palma Y también se consiguen cosas Que no molan tanto, ¿no? Y chicos Tengo más cosas que enseñaros Por supuesto que tengo más cosas Que enseñaros Porque no solo hay estas transformaciones ¿Os gusta el metal, verdad? ¿Os gusta? Bueno, esto realmente ya sabéis Que no es una transformación De metal Pero sé que os gusta el metal, ¿verdad? O sea, el metal No sé ni lo que estoy diciendo ya Sé que os gusta el metal Esto no es una transformación de Sonic Pero Tao no podía dejar fuera de la lista Al gran Metal Sonic, ¿verdad? No podía dejar fuera de la lista Ay, es que está guapísimo, tío Me encanta Es increíble Mirad como mola la textura Robotizada Metalizada Es una pasada Es una completa barbaridad Lo guapens que está este Metal Sonic O sea, es que Por favor, quiero que lo adoremos todos A ver ahí que suba Mirad las garras Todo Es que es Es precioso Es sencillamente hermoso Tenemos que adorarlo Y amarlo todos Porque es increíble Y ahora, chicos Os voy a enseñar uno Que muy pocos os esperáis Que es Esta De Aquí Super Scourge No es una transformación de Sonic Es una transformación de Scourge Es Super Scourge Pero Es que está muy guapo, chicos Es que está muy guapo Miradlo Qué barbaridad de personaje Super Scourge Está guapísimo Mola un huevo Mirad cómo vuela Mirad qué fantasía Mirad qué magia, tío Es brutalísimo Mola demasiado, tío No es una transformación de Sonic No es una transformación Del que podría ser De la película Pero es que mola mucho, tío Me puede mucho Está muy guapo O sea No podía irme de aquí Sin enseñaros Esta barbaridad de personaje Que como veis Es que mirad Ay, da gusto Da gusto ir volando por ahí Viviendo la vida Volando por ahí Ole, 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 ole Y ahora vamos a poner Esto en el chat ¿Qué es? Pues no sé qué personaje es Pero lo he puesto Así que Descubramos De qué personaje se trata Ah, mirad Es como una especie De Omega De Halloween Un bicho bastante raro Pero Pero qué gracia No ninguna transformación De Sonic Pero oye La verdad es que mola mucho O sea, gracias de verdad A los creadores del servidor Por darme estas transformaciones Tan guays Y vamos a ver a Honey Honey es un personaje Que siempre he tenido Las ganas de ver Y Aquí podemos Comprobar cómo es Esta es Honey Mirad que Hola Mola un huevo Está muy guapa No puede volar Por desgracia Honey no tiene Esa habilidad Súper chachi para volar Pero mirad Que pose más sexy Eso sí que otros No lo tienen, eh Esa pose sexy de Honey No la tiene cualquiera, eh Ahí no puede presumir cualquiera Y también quería enseñaros No es una transformación De la película de Sonic Pero Ya que estamos, ¿no? Ya haré un vídeo enseñando A los personajes, ¿vale? Pero quería enseñaros A cómo no A nuestra queridísima Rush A ver, ¿qué hay ahí? No, no se ve No pasa nada A nuestra queridísima Rush Que mola un huevo Se hace una bola blanca No puede volar Por desgracia Ni tampoco puede hacerlo de Tails Pero Mola bastante Y ahora chicos Vamos por favor Con El Sonic de la película Vale, esperad Lo voy a poner aquí Eh, ¿dónde está? Eh, Sonic de la película Por favor, aquí Porque Vamos a ver El que ojalá No, 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 espera Espera, espera Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Vámonos con Super Sonic Porque vamos a ver El que ojalá Ojalá No habría nada Que me hiciera más feliz En el mundo El que ojalá sea El Sonic de la película Super ¿Qué es este? No No es este chicos Es una barbaridad Que sale esto en la peli Y yo flipo en colorines Es Sonic Super Saiyan 3 Esta maldita barbaridad de personaje Mirad Que colosal Que guapo está Que aura de poder Desprende Que magistral Es increíble Todos los Sonics flipando Todos súbditos No podéis Estáis flipando con mi poder Yo también flipo con el poder De este bicho La verdad Es una completa barbaridad Una completa pasada Y con este Es que se puede hacer lo que quieras Podemos ir a donde queráis Se pueden hacer las carreras En cuestión de segundos Ya estamos en lo alto Se puede ir a esa cabeza Se puede ir a esa cabeza Que siempre Siempre pensamos ¿Qué tiene esta cabeza? ¿No? Es como los secretos de aquí Pues se puede ir Y hay Espera Me he quedado ahí pillado Hay Atención Ahí estamos Hay el que parece ser El creador del juego Durmiendo Que hay que despertarle Para que meta más transformaciones Y más personajes Bro Wake up Ve despertando Brother Que necesitamos que metas Más personajes Y como no chicos Aquí al fondo Creo que ya lo he enseñado En algún otro vídeo Pero hay que volver a enseñarlo Gracias a esta épica transformación Aquí al fondo Podemos apreciar Nada Antes esto estaba lleno de personajes Pero los quitaron Así que nada Han quitado ese pequeño easter egg Voy a tener que buscar Ah parece ser que están ahí Parece ser que están en el edificio Vale Antes estaban aquí todos los personajes Los tenían puestos Ahora solo hay un chao Y unos girasoles Así que Vamos A teletransportarnos Ahí está Aquí arriba Espera Esto es para volver ¿No? Da igual Da igual para lo que sea Y vamos A bajar Atención Porque se puede Bajar corriendo Esto es lo más guapo ¿Bajas corriendo por el edificio? Ya no Ya no Ya no O si No Ya no Ya no se ha podido Y parece ser que ya no hay Ni un solo personaje De los que estaban aquí Desarrollando Una pena Porque molaba Porque molaba mucho verlos Pero ya no hay Ni uno solo Los han quitado Es una decisión Perfectamente comprensible Pero molaba mucho Ver a los personajes Que habían metido Y que iban a meter Estaban muy guay Pero bueno chicos Creo que esas han sido Todas las transformaciones De Sonic Que hay en este juego Salvo las que no he podido enseñar Porque no me funcionaba El menú de Super Sonic Pero no pasa nada Ya habrá vídeos Para enseñarlas Espero que os haya gustado mucho Y ponedme por los comentarios Si queréis que haga un vídeo Enseñando todos los personajes Porque además de Rush De Honey Hay muchísimos Abrimos la tienda Y están Todos estos Hay muchos de estos Está el Eggman De la película Que lo tengo ya Y que podéis verlo Podéis ver muchísimas cosas Así que confío En que lo pongáis En los comentarios Ahora yo Me despido de vosotros Y os doy las gracias Por ser tan guapos Y hasta Nos vemos en el próximo Con más Adiós Chau Chau